Ahí está. Mauro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto y claro, querido Nelson. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Déjame acomodar aquí nomás una cosita y ya estamos. Ahí está. Mauro, ya te vemos en pantalla. ¿Qué tal tu feriado? Súper bien. Contento. Me fui a mi tierrita, allá a Río Bamba, la provincia de Chimborazo. Así que fui a comer un hornadito, a hacer algo de deporte, a compartir con los amigos también. Claro. A jugar fútbol, peloté, corrí también, me fui corriendo de Río Bamba a Guano. No, ¿en serio? Sí, sí, también ahí me fui un poquito de farra, de todo, de todo hice. También me dediqué a leer, a la lectura, así que todo, todo. ¿Para qué? Un feriado largo, así que dio tiempo para compartir con la familia, visitar a mi abuelita, tiene 92 años. ¡Suso! ¡Qué privilegio! Sí, 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 también fue eso muy bonito porque más allá de su edad, de sus complicaciones de salud, pues siempre volver a verla luego de algunos meses, pues siempre es importante para uno, ¿no? Así que todo bien. Así es. Mauro, vamos a entrar directo con lo último que acabamos de mencionar porque se acaba, acabamos de enterarnos. Habrá que ver qué ocurre y te quiero consultar precisamente a ti. A ver, se filtra. Es una filtración. A veces es medio complicado y delicado hablar de estas cosas, pero es una filtración. Ahora, supuestamente el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales dice que precisamente el señor Guillermo Lazo ha incumplido, incumplido el artículo de la participación, de la consulta. Te pregunto a ti, de llegarse a certificar, ¿qué va a pasar? A ver, sin duda lo primero que genera es bastante sorpresa e incertidumbre. ¿Cómo se filtra un informe que aún no ha sido puesto en conocimiento público de todos los asambleístas, de los medios de comunicación, sino que más bien habría sido difundido de manera extraoficial, ¿verdad? A algunos parlamentarios tomando en consideración que el día de mañana se lo va a tratar, ¿verdad? Y se va a resolver en la Comisión. En este mismo espacio contigo hemos conversado sobre el tema. No opera, no justifica este informe como un documento que valide un juicio político por estar incurso en alguna de las causales que señala la Constitución de la República. Sí, el 129 de la Constitución, por las razones que ya hemos expuesto, ¿verdad? Hay tres causales específicas, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, vinculados con corrupción, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, o delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, tratos crueles e inhumanos, homicidios por razones políticas o de conciencia. Sí, digamos, no se vincula como para que pueda operar aquí o se pueda materializar una causal de juicio político. Pero de lo que hemos podido leer, el informe está diseñado o escrito de tal manera que se ajusta al otro escenario constitucional que también lo habíamos abordado contigo. ¿Cuál es este? El de una probable muerte cruzada. Desde la Asamblea. Desde la Asamblea. Activado, aplastado, el botoncito este de autoaniquilamiento, para llamarlo de alguna manera, en esta especie de guerra fría que se empieza a jugar entre el legislativo, ejecutivo, ejecutivo y legislativo. De lo que hemos podido leer, el informe aduce, entre otras cuestiones, que esta vinculación del presidente Lazo, todavía con Banisi, que sería, digamos, una de estas compañías vinculadas con el grupo Banco de Guayaquil y que opera allá en Panamá, esta vinculación haría que él incurra en las prohibiciones señaladas en la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del año 2017, y en el informe se incorporan los siguientes términos, que son, digamos, los más relevantes, conmoción social. Ajá, exactamente. Conmoción social. Y conmoción social, justamente, es una de las causales por las cuales la Asamblea Nacional puede activar la muerte cruzada y de existir los votos necesarios en el pleno de la legislatura, destituir al presidente de la República, que asuma el vicepresidente y que se convoquen inmediatamente a elecciones generales, una vez publicada esa resolución en el registro oficial, siete días después del CNE tendría que convocar inmediatamente elecciones generales, tanto para presidente y vicepresidente como para parlamentarios. Entonces, probablemente, la intencionalidad jurídica y política también de los miembros de la comisión que ha venido investigando este asunto de los Pandora Papers, sea dejar sentado que este hecho genera grave crisis política, conmoción social, conmoción interna, y esto se ajustaría a una de las causales para aplicar la muerte cruzada. Y esta causal no requiere, Nelson, de dictamen previo de la Corte Constitucional. Solamente de los votos. Porque, sí, evidentemente que hay que respetar el debido proceso, ¿no? No se trata tampoco de que este informe pase al pleno de la Asamblea y ahí existan los 92 votos, que es lo que se requiere mayoría calificada. No es solo eso, hay que respetar el debido proceso, hay que cumplir ciertos parámetros procedimentales también. Primero, que este informe sea puesto en conocimiento del pleno de la legislatura, porque no hay que olvidarse que fue el pleno quien resolvió que sea esta comisión la que investigue el asunto de los Pandora Papers. Y una vez que conozca el pleno de la legislatura, ahí vendría un siguiente paso. ¿Cuál es? Que la propia presidenta, Guadalupe Llori, o un número específico de legisladores, puedan solicitar, puedan solicitar que se incorpore en una de las sesiones del pleno de la Asamblea, por esta segunda causal que establece el 130 de la Constitución, grave crisis política o conmoción interna, que se convoque al presidente de la República para que asista al pleno, él ejerza su legítimo derecho a la defensa, intervenga ahí, hable, exponga sus argumentos de descargo, posterior a eso él se retira, se abre el debate, intervienen todos los legisladores que quieran así hacerlo, tienen 10 minutos para intervenir cada uno, no hay derecho a la réplica, y una vez que se agote este debate, se suspende la sesión del pleno, y 72 horas después, dice la Constitución, debe resolverse. Es decir, una vez que se suspende, 72 horas después se vuelven a reinstalar en esa sesión, y ahí se toma votación. Si es que existen los 92 votos, pues se aplica el tema de la muerte cruzada. Pero veamos si es que del dicho al hecho, esto se consuma porque hay mucho trecho, porque aún esto, digamos, solo se ha especulado de que sería parte de este informe, no podemos aseverar, no podemos afirmar, así que, digamos, es una mera hipótesis producto de una noticia que la difundió Diario El Comercio. Habrá que esperar. Ahora, primero, antes de todo, saludar a Omar Novoa, que nos envía un saludito, saludos para todos los amigos que están por allá viéndonos. Ahora, ¿tiene alguna implicación que se haya filtrado esto? ¿Pueden tomarlo como, ve esa nota que no sé qué, se tumba? ¿No? ¿No pasa nada? No, más allá de lo político, mira, no tiene ningún tipo de implicación en términos de invalidar el informe de la comisión, porque, además, este informe lo que hace es... Perdón, no sé qué pasó. Yo te estoy viendo bien. Perdón, perfecto, perdón. Además, el informe lo que hace es recomendar algo, ¿sí? Informar. Pero el informe, más allá de esto, no termina por resolver algo en concreto, no es que ya le está destituyendo al presidente, ni mucho menos, porque, como te he explicado hace un momento, hay aún algunos pasos en la parte procedimental. Hay que respetar los derechos constitucionales del presidente de la República, hay que respetar el debido proceso parlamentario. Así que, digamos, no deja de ser un informe relevante, pero veamos, y además veamos si es que efectivamente dice lo que ha difundido el diario El Comercio. Uno, y otro también, los votos en la comisión. Sí, porque podría ser que incluso en la comisión no aprueben este informe, ¿sí me explico? Y se quede ahí, ¿sí? Porque es una comisión investigadora y tal vez no existan los votos para aprobarlo en la forma como se ha planteado este informe y capaz aparece una nueva propuesta de informe totalmente distinta, diametralmente diferente a esto que hoy se ha filtrado a través de algunos medios de comunicación. Claro, el asunto es por dónde se filtra, como tú dices, habrá que ver qué intencionalidades hay si es que de pronto esto es para mover las fichas, de pronto para que se apure alguien o alguien de pronto haga alguna llamadita. O para meterle sustos también, ¿no? Y es también importante lo que tú mencionas, capaz que es como para meterle un poquito de presión y ver si es que el Ejecutivo también se manifiesta, ¿no? De alguna manera, y no quiero hacer insinuaciones perversas ni malévolas, pero para ver si por ahí mejoran las relaciones políticas, la articulación se vuelve mucho más fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo es posible y claro, no hay que dar por descontado ningún escenario. Claro, habrá que ver entonces qué ocurre el día de mañana. Ocho de la mañana ya se va a reunir la comisión y habrá que ver cuál se termina siendo el informe y qué implicaciones tendría. Una de las cosas que se filtra y que me parece muy curiosa que habla, si es que esto es así, sobre la pérdida de la calidad de la imagen del presidente y que esto incluso haría que no pueda cumplir sus metas. Y antes que contestes, alguien decía en el chat que no hay conmoción. Yo no sé si es de pronto el tema de este blindaje mediático que ha logrado o que está logrando que afuera la gente no perciba que esto es importante. De hecho, revisaba TC Televisión y por ejemplo no se dice absolutamente nada de Pandora Papers. A ver, yo creo que si es que la comisión efectivamente quiere aterrizar estos hechos en lo que evidentemente ha provocado, considero que no solo se debería hablar de conmoción, sino de grave crisis política. Con todos sus nombres, con todas sus letras, con mayúsculas, porque sin duda alguna, si se llega a demostrar, como argumentan varios legisladores, que efectivamente el presidente Lazo aún tiene participación accionaria, tiene inversiones en paraísos fiscales a través de sociedades offshore o de compañías de papel, que son en la práctica eso, compañías de papel, casi casi que ficticias o compañías fantasmas, sin duda alguna, si eso no es grave crisis política, yo no sé qué podemos considerarlo. O sea, tener un presidente que en la práctica estaría manteniendo recursos, inversiones con probables indicios o responsabilidades hasta de evasión fiscal. O sea, si eso no es grave crisis política, si el primer personero de la República, de un régimen presidencialista, no promueve con sus actos el ejemplo, lo que tantas veces ha dicho predicar o cumplir, pues evidentemente eso genera un enorme proceso de desinstitucionalización, de descrédito, de confianza en la más alta magistratura que es ser presidente de la República. Pues y creo que la palabra es lo más sagrado que puede tener un presidente, y más si es que se trata de cumplir la ley, de cumplir la Constitución, de pagar impuestos, de tributar lo que le corresponde, y de decirle al pueblo ecuatoriano en un inicio que no tiene ningún tipo de participación y que después de pronto salga a la luz que sí mantiene todavía vínculos con ese tipo de compañías. Eso es lo que decían. Alguien nos preguntaba algo antes de empezar y decía qué pasará o qué pasaría si, por ejemplo, no califican las pruebas. ¿Habría una sanción para estas personas? O sea, tal vez la pregunta va por el hecho de, no sé si de pronto los otros asambleístas o, perdón, quien esté en la comisión, no valide este informe partiendo desde el hecho de que, por ejemplo, nadie habló, porque pasaron y desfilaron muchas autoridades y nadie dijo nada, y tampoco vino el aso, y tampoco vino la esposa. Entonces, no, esto se va al tacho de basura. ¿Queda ahí esta vaina? ¿Hay una acción luego o ya se pierde? A ver, primero hay que entender también que se trata de un proceso de tipo político, lo cual no significa que se violenten los derechos constitucionales o que se pasen por el forro el debido proceso. Evidentemente, si es que quieren argumentar algunas de sus afirmaciones, de sus sustentos que expresen ahí en ese informe, tendrán que probarlo de alguna manera. Sí, no se trata tampoco de que hagan cualquier tipo de afirmación sin ningún tipo de sustento que le dé consistencia, que le dé valor a lo que están ahí indicando. Pero ciertamente no deja de ser un proceso político, y en un proceso político, más allá de que no sea un juicio político en sí mismo, sino que es una investigación, pero en aras de la capacidad fiscalizadora, de la capacidad fiscalizadora y del control de la acción de gobierno que constitucionalmente le compete a cada uno de los 137 legisladores, pues evidentemente dentro de esas atribuciones fiscalizadoras esto es básicamente político. Y al final, lo que puede suceder es que los votos imperen, se sobreimpongan a cualquier tipo de racionalidad, incluso desde una perspectiva eminentemente jurídica. Y basta por amuestrar un botón, lo que pasó hace poquito con Jorge Yunda, ¿no? Lo que pasó con Jorge Yunda me parece que es la mejor demostración de que en un proceso de fiscalización, de control político, tiene otra dinámica, tiene otro tipo de naturaleza, otro tipo de fundamentos, pero reitero, sin que esto signifique tampoco pues violentar el debido proceso y el derecho a la legítima defensa que por supuesto también tienen los involucrados. Ahora, lo que aquí también hay que agregar y esto no es un asunto menor, es que si no se ha podido transparentar del todo o como aspiraríamos la gran mayoría de ecuatorianos es por el blindaje no solo mediático, sino blindaje de los servidores públicos que están alrededor del propio presidente Lazo, fue la directora nacional del Servicio de Rentas Internas, fueron otras autoridades, también me parece el propio secretario de la Administración Pública, me parece que también fueron representantes de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero, y todos dijeron que no se podía violentar el sigilo que blindaba, que protegía al presidente Lazo. cuando fue el propio presidente Lazo el que en un primer momento cuando estalló este escándalo de los Pandora Papers, el que envió una carta indicando que cuando él había asumido el cargo, él ya había levantado el sigilo, por ejemplo, sobre sus cuentas bancarias, sobre sus bienes, sobre su patrimonio, olvidándose él que eso no es voluntario, eso es su obligación para poder posesionarse del cargo, ¿sí me explico? no es que nos estaba haciendo un favor, no es que se estaba portando buena gente y se estaba portando el todo transparente al decir, levanto el sigilo sobre mi patrimonio, sobre mis actividades financieras, no, 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 ratito, esa era su obligación porque si no, usted no podía posesionarse del cargo como presidente de la República, sin embargo, y a pesar de esto, todos fueron allá a decir, no, es que no se puede transparentar, no se puede decir nada, hay que respetar, es información confidencial y después, ¿qué coincidencia? lo que hablamos contigo la semana pasada, incorporan una norma en el proyecto de ley económica urgente en la reforma tributaria donde dice que aquellos sujetos pasivos, es decir, aquellos que tengan inversiones en el exterior y que quieran traerlas acá al Ecuador, se mantendrá la reserva, la confidencialidad y que solo, si es que existe orden judicial, se podrá determinar su origen, quién era el dueño, dónde las tenían, en qué territorios y pagando apenas un porcentaje ínfimo, digamos, para repatriar esos capitales, no vaya paradoja, qué coincidencias de la vida, todo ese engranaje, no justo en estos momentos. Eso está como el caso del señor Saaf, que aparece justamente ahora que explota el asunto de Pandora Papers, que lo hablaba yo en la tarde, que me parece que igual hay que tratarlo, conversarlo, porque es noticia, pero que yo considero raro, sospechoso, que justamente ahora que se está tratando esto, explota el asunto que ocurrió, creo que en el 2008, aparentemente, pero expuesto por parte de Villavicencio, y ahí sí me causa un poquito de rareza, porque no tendría como que demasiado peso, no estoy diciendo que sea mentira. Natalia Landeta Bejarano, saludos para Mauro y para ti, Nelson. En el decreto de estado de excepción está escrito clarito que existe conmoción social. Es verdad, ¿no? El mismo presidente lo dijo. Sí, el propio presidente lo dijo. En el decreto ejecutivo donde él declaraba el estado de excepción, él habla de conmoción social y es una de las causales para poder justamente emitir este instrumento jurídico donde él asume que era necesario el estado de excepción, que dicho sea de paso, ya se pronunció la Corte Constitucional y le rebajó de 60 a 30 días y nuevamente la Corte Constitucional le vuelve a decir que el problema del sistema carcelario, de la delincuencia, de la inseguridad, no se resuelve militarizando ni vía decreto de estado de excepción, sino que obedece a causas de exclusión, de pobreza, de falta de oportunidades, de desempleo, en fin, las verdaderas causas estructurales que habría que atacar para resolver el problema. Pero claro, aquí, desde hace un tiempo atrás, pretendemos resolverlo todo vía decreto de estado de excepción o todo vía norma, como si esa fuera la panacea para solucionar los grandes conflictos que vive nuestra sociedad. Claro, es como decir, ay, para que digan que estoy haciendo algo, porque además, no sé si, bueno, tú que estuviste por la sierra, yo me fui por la costa y yo no vi un militar, no sé si tuviste alguien, pero yo acá, por lo menos en el tramo que estuve, que me fui para Manaví, pero por la ruta del sol no vi una acción militar. Bueno, yo en mi provincia no vi un militar y también tenía sentido, porque en el decreto de estado de excepción había contradicciones, pues, lo decreta a nivel nacional, ¿verdad? Y en, digamos, la fundamentación del mismo, decía que el auge delincuencial estaba, digamos, flagelando todo el territorio ecuatoriano, sin embargo, movilizó las fuerzas armadas en determinadas provincias. Sí, Guayas. Entonces, si es que tú movilizas en determinadas provincias, Guayas, Santo Domingo, Manaví, Los Ríos, me parece que eran, sí, si tú movilizas en esas provincias, aporta con datos estadísticos y con evidencia del auge delincuencial en esas provincias, no a nivel nacional. Sí me explico, porque si tú quieres decretar el estado de excepción a nivel nacional, entonces deberías justificar la elevación, el alza del auge delincuencial en los 221 cantones del país, pues, y eso no se hizo. Y no se hizo. Y por eso es que ahora la Corte Constitucional también le dice, chévere, 30 días del estado de excepción, pero solo en determinadas provincias, no en todo el país, porque usted no ha justificado que en todo el país efectivamente se haya disparado. Y en provincias como Chimborazo no se estaba, o no se había incorporado la movilización de las Fuerzas Armadas para que coordine acciones de seguridad interna con la policía. ¿Qué cosas? ¿Qué vaina? Mauro, aduciendo que pasa todo esto, ¿habrán esos 92 votos? Es complicado, te soy honesto, yo no creo que llegue a consumarse, si ya me preguntas a mí qué percibo, qué intuyo ya en un probable escenario, en un hipotético caso, yo no considero que van a existir los 92 votos, creo que de lado y lado no les conviene tanto al Ejecutivo, porque creo que sí se ha venido desgastando su capital político, lo hemos conversado contigo, más allá de que traten de minimizar las protestas, o sea, para ellos era importante una protesta si es que se repetía otro octubre del 2019, qué paradójico, o sea, querían que exista algo en esos niveles de convulsión, de polarización para, digamos, validar o decir sí, sí, las protestas en verdad han tenido algo de incidencia, o sea, en fin, son las grandes contradicciones discursivas, en su afán por minimizar, por menospreciar, en el fondo lo que están diciendo es si es que habría sido algo como octubre del 2019, entonces capaz que parábamos bola y escuchábamos, ¿no? Entonces, entonces, Y te dicen, no queremos que vaya para allá. Exactamente, y no queremos que exista eso, entonces, bueno, entonces yo creo que al Ejecutivo no le conviene porque creo yo que en una nueva elección tendría pocas posibilidades antes de repetir de repetir su éxito electoral por los antecedentes que hemos analizado, una segunda vuelta donde sumó un 32% que no le pertenecía, sino que eran del resto de candidatos de opciones políticas, un voto duro, anticorreísta, antirevolución ciudadana que prefería votar por cualquiera antes que por el candidato del expresidente Rafael Correa, hay que decirlo, mucha gente se dejó llevar, movilizar por el odio, por la visceralidad, también existieron por supuesto muchos errores de parte de la otra opción política, lo hemos conversado, pero digamos yo no veo ese mismo escenario en una nueva elección, y del otro lado creo que a muchos asambleístas tampoco les interesa una muerte cruzada porque varios de ellos están conscientes de que esta fue la única vez que se les cruzó la Virgen, pues o sea, entonces y no van a repetir, exacto, estaban pasando por el parque y de pronto se cruzaron a la vereda y se cayó un rótulo de un segundo piso que decía asambleísta y alzaron a ver si es que alguien más se cogía ese rótulo y dijeron no, nadie más, como nadie más se lleva me iré llevando yo, entonces saben que es ahora o nunca es oportunidad, entonces dicen no hay el mismo contexto político, no hay el mismo escenario, yo por ejemplo creo que si la izquierda democrática o Pachacuti vuelven a lanzar candidato presidencial aunque fueran los mismos actores Herbas o Yacu Pérez que ya no está en Pachacuti pero asumamos hipotéticamente el caso de que regresaría y volvería a ser el candidato, yo no creo que vuelven a repetir el mismo éxito electoral de sacar 27 legisladores, me parece que fue el número al inicio de Pachacuti, 18 creo que fue de la izquierda democrática, para mí no vuelven a repetir esos números, entonces creo que también están conscientes de que más bien llevemos la fiesta a punta de amenaza pero en la práctica pues sin llegar a materializar ya la guerra, sin aplastar el botoncito de la guerra fría que nos autoaniquile mutuamente. Claro, habrá que ver si esto avanza, como dices Mauro, habrá muchos intereses, pero yo tengo una duda, si llegara a comprobarse, si no, si el camino no es un juicio político para el presidente Lazo, si los votos no hay, pero entonces ¿con qué se queda el país? ¿Con un presidente que le mintió y que ganó y ahí? A ver, institucionalmente el otro camino está marcado a través de Contraloría y también lo conversamos contigo, Contraloría tiene esa responsabilidad, de hecho, ya está corriendo el plazo de 60 días que establece la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular que le dispone al juez de cuentas para desarrollar, elaborar este examen especial y si es que al final se verifica que tiene responsabilidades, que tiene vinculaciones con paraísos fiscales, con sociedades offshore, resolver la destitución. De hecho, este informe de la Asamblea sirve de insumo también, porque la ley orgánica de la función legislativa indica que este informe de la comisión investigadora puede ser puesto en conocimiento del órgano competente, en este caso de contraloría. Si contraloría resuelve después de los 60 días y una vez que se le haya permitido al presidente Lazo presentar sus pruebas de descargo, ejercer su legítimo derecho a la defensa, sí, y si contraloría resuelve que debe ser destituido, pasa a conocimiento de la Corte Constitucional para que verifique el cumplimiento del debido proceso, no entra a analizarlo de fondo, no es que la Corte Constitucional dice, sí, tiene vínculos todavía en paraísos fiscales o no tiene vínculos, no, no hace eso la Corte Constitucional lo que verifica es que se hayan respetado los derechos constitucionales vinculados al debido proceso y si la Corte ratifica esto, el señor sería destituido del cargo. Ahora, claro, eso es en términos institucionales, eso es lo que dice el deber ser en términos normativos, yo no creo realmente que contraloría llegue a eso por todo lo que igual hemos conversado, es un contralor que prácticamente se autodesignó igual que el anterior, hasta ahora yo no he visto la acción de personal, es alguien que está vinculado con el ex contralor Pablo Sely que está privado de la libertad, entonces yo no confío, no le tengo, digamos, mucha credibilidad a la contraloría. Y la otra vía, la que podría ser si es que existe la presunción del cometimiento de algún delito, evasión fiscal, defraudación tributaria, es a través de fiscalía que igual ya abrió una investigación pero soy sincero igual tampoco confío del todo en fiscalía y es una pena llegar a este tipo de conclusiones porque significa que la institucionalidad del país está en soletas y si es que uno no confía en las instituciones y no confía en las reglas jurídicas que están vigentes en la república significa entonces que nuestros conflictos y nuestras desavenencias no pueden ser resueltas de forma pacífica y de forma racional a través de las instituciones y a través de la aplicación de las normas y que eso puede desembocar en otro tipo de vías o de salidas que no necesariamente terminan en paz social sino que terminan en otro tipo de salidas y que ya las hemos vivido en nuestro país ¿verdad? Y a propósito de eso que vamos a conversar ya mismo acerca de las movilizaciones quiero saludar a Mayra Moya que hoy es parte de los fan destacados del canal un saludito para Mayra Moya Mauro ¿qué piensas tú acerca de esta salida del presidente justo en las movilizaciones y justo con el feriado que se le terminó pegando? ¿le dio airecito? ¿le dio chance? ¿le dio cobertura? ¿le bajó las revoluciones a las manifestaciones de Leonidas? Bueno mal hago decir de Leonidas de un sector social que está pues obviamente disgustado y que Leonidas ha abanderado ¿cómo ves ese asunto? y también de una vez te voy tocando el tema de Pachacútic porque hay una especie de divorcio Leonidas incluso habló de aplicarle la justicia indígena a Rafael Lucero y la comunidad a ver se me fue el nombre pero Amazónica ha pedido la desvinculación de Marlon Santi como coordinador de Pachacútic a ver algunas cuestiones a ver yo creo que el viaje del presidente Lazo en un primer momento y lo dije igual me parece una falta de respeto soberbia absoluta en contra de los sectores que se habían movilizado y que legítimamente estaban protestando ante la inacción del Estado y ante la falta de un gobierno que sea mucho más receptivo al menos para aplicar políticas compensatorias no para regresar al subsidio que teníamos antes de los combustibles pero sí al menos para ejecutar ciertas políticas que compensen aquellos sectores económicos productivos que han sido los más afectados producto de la alza progresiva paulatina y de la última elevación que el propio presidente Lazo la decretó previo al congelamiento o que lo hizo de forma simultánea el congelamiento en un acto de viveza criolla congelo pero te voy alzando el último espuelazo salgo y digo están congelados pero sin decir que lo elevé al precio que debería estar probablemente en febrero o marzo del próximo año del 2022 entonces un acto al más puro estilo de la viveza criolla ecuatoriana entonces yo creo que en un primer momento fue una actitud bastante arrogante vanidosa fíjate tú que fue allá dio declaraciones de algunos medios de comunicación le entrevistó la Dolce W ahí sí no vi pues que le acuse a la Dolce W de estar financiada por George Soros y toda esta teoría de la conspiración ahí sí estuvo más cauto pero no dejó de lanzarle dardos a la Conaya y a Leonidas Issa pero debo reconocer algo y voy a ser muy honesto en esto sí planteó una propuesta interesante que de alguna manera compensó su viaje allá y que al menos desde lo estratégico me parece que fue una buena jugada y debo reconocerlo y así es que del dicho al hecho pone en práctica lo que anunció allá hay una distancia también abismal por eso yo creo que hay que ser muy cauto pero no puedo dejar de reconocer que ha sido una propuesta muy muy interesante y es esta política de ampliar de extender de expandir la reserva marina de las Islas Galápagos en una extensión de 60 mil kilómetros adicionales a los 130 mil kilómetros que ya digamos corresponden a la reserva marina donde no se puede desarrollar actividades pesqueras me pareció súper interesante a cambio de que no desarrollar actividades pesqueras ahí a cambio de que a cambio de canje de deuda canjear deuda es decir que los organismos multilaterales de crédito aquellos tenedores por ejemplo de deuda que nos han prestado dinero nos reconozcan o nos disminuyan nos perdonen ciertos montos ciertos tramos de esa deuda a cambio de que nosotros no desarrollemos actividades pesqueras en toda esa extensión que ahora se está ampliando verdad para precautelar nuestro ecosistema es una de las zonas más megadiversas de del mundo Ecuador de hecho es uno de los países más megadiversos del del planeta me parece súper interesante pero estratégico al final creo yo exacto por eso te decía estratégico porque de alguna manera sí se ha congraciado y se ha ganado los aplausos de la comunidad internacional y de varios sectores ecologistas de nuestro país claro que aún falta dar mayores explicaciones o argumentos de fondo cómo mismo se va a canjear la deuda con los organismos multilaterales con países que nos han prestado dinero con tenedores de bonos con agentes económicos del sector privado eso todavía no está claro no está claro él ha hablado de un fideicomiso por ejemplo que se constituiría y que ahí por ejemplo se en un primer momento él quiere aglutinar aproximadamente 300 millones de dólares y que esto funcionaría a perpetuidad es decir que los recursos que se vayan generando incluso y que no se paguen por concepto de deuda sino que se destinen a la conservación de las Islas Galápagos funcionarían a perpetuidad reitero es decir por siempre para precautelar y mantener las Islas Galápagos una propuesta súper chévere que debo reconocerla entonces eso de alguna manera me parece que vino amortiguar este viaje en medio de las protestas y de la conflictividad social pero como he dicho aún faltan más respuestas para saber cómo mismo se va a ejecutar esta propuesta y esta política sin dejar de mencionar algo que es fundamental la intencionalidad puede ser muy loable pero si tú como Estado no destinas de entrada recursos por ejemplo para prevenir y controlar la pesca ilegal de grandes embarcaciones de grandes buques por ejemplo chinos como sucedió durante el año 2020 en el gobierno de Moreno evidentemente tú vas a quedarte solo en verso si me explico va a quedar solo en un discurso por eso decía yo que era una estrategia muy bonito muy bonito pero si es que tú no fortaleces por ejemplo las capacidades institucionales de control de nuestra fuerza naval de nuestros marinos para que puedan controlar y para poder controlar tú que necesitas dotación de mayor tecnología de más herramientas para poder prevenir para evitar que esas grandes desembarcaciones de algunos países chinos por ejemplo no pesquen de manera ilegal en nuestros mares en nuestras islas galápagos entonces veamos tiempo al tiempo eso por un lado ahora es evidente que el feriado de alguna manera también creo yo si amortiguó el tema de las movilizaciones creo que ahí también actuó de forma estratégica el movimiento indígena y la Conaye porque para utilizar una frase coloquial si es que se habrían mantenido las movilizaciones en un feriado que me parece al final del día mira todos lo estábamos esperando de una o de otra manera ¿por qué? porque producto de la pandemia todos estábamos confinados contenidos muchos queríamos visitar a nuestros seres amados muchos queríamos tener unos días para poder compartir igual con nuestra familia con nuestros amigos con nuestros seres cercanos volver a nuestros territorios de origen a nuestras ciudades a nuestras provincias cantones en fin creo que si es que se mantenía el tema de las movilizaciones iba a suceder lo que comúnmente uno dice se iban a hacer odiar iban a caer mal si me explico entonces me parece que también fue estratégico ahora el problema de todo esto es que el presidente Lazo sigue cayendo en contradicciones discursivas sigue actuando con mucha prepotencia y soberbia antes de irse de viaje le convoca a Leonidas Issa para este 10 de noviembre al palacio presidencial ¿verdad? y no sé si tú tuviste la oportunidad de leer una entrevista que me parece que le hizo el día de hoy la BBC de Londres me leí íntegra esa entrevista y le llama a Issa y voy a citar textualmente porque saqué aparte aquí en mi libretita le llama golpista anarquista que promueve la destrucción y que es el Joker de la película de Batman que quiere el caos en el país reitero golpista anarquista que promueve la destrucción y lo asimila con Joker ¿sí? a Leonidas Issa entonces mira eso no se compadece no es coherente no es coherente con primero con su famoso eslogan del gobierno del encuentro que yo creo que de encuentro ya no tiene nada el encuentro de Vox segundo es absolutamente inconsistente en que tú le convoques a ese actor político al palacio presidencial para dialogar te vas fuera del país y lo etiquetas lo insultas en la forma como he acabado de citar textual como él lo dice con la BBC de Londres y el periodista le dice y usted entonces ¿con quién va a conversar? si no es con Leonidas dice es que yo no converso con él yo voy a conversar con el movimiento indígena exacto entonces mira yo creo que esto abona a la polarización creo que el gobierno sigue empeñado en construir el enemigo interno construir el enemigo interno también para movilizar a la fuerza pública para demonizar la protesta social para deslegitimar a los sectores populares que exigen al menos políticas de compensación y fíjate tú que en el mediano plazo más temprano que tarde acuérdate van a aparecer otros focos de conflicto que aún mucha gente no habla ni se da cuenta y solo te abono dos pero puntuales que tarde o temprano van a empezar a exteriorizarse en el espacio público primero el de los transportistas porque los transportistas aunque uno de sus dirigentes después haya reculado y haya dicho que no se va a subir la tarifa quieran o no ellos tienen esa legítima aspiración además ¿por qué? porque es indiscutible que si subieron el precio de los combustibles del diésel y de la gasolina es obvio que su margen de utilidad de su renta neta disminuyó pues es obvio y si es que además han existido ciertos procesos inflacionarios en materias primas vinculadas con la actividad del transporte se me ocurre por ejemplo neumáticos es evidente que su renta baja consecuentemente ellos aunque este rato hayan marcado una relación política de amortiguamiento o de paciencia o de cierta mesura con el gobierno no le van a esperar los cuatro años ni le van a esperar seis meses más van a esperar un tiempito más y les van a empezar a exigir no solo al ministerio de transporte y obras públicas sino a los distintos municipios que son los que tienen la competencia constitucional y la competencia legal para establecer o para fijar los valores del transporte público por ejemplo de los buses de transporte urbano ¿sí? ¿y qué es lo que va a pasar? acuérdate los alcaldes en año previo a las elecciones del 2023 no se van a hacer cargo de ese muerto porque muchos de ellos aspiran a la reelección y ninguno de esos alcaldes se va a querer cargar esa responsabilidad de esa papa caliente que el gobierno les está lanzando porque ningún alcalde como políticos que son van a querer asumir ese costo de decirle a su población a su electorado en Ambato en Río Baham en Guayaquil en Quito ¿sí? en Cuenca de decirle a su población ¿saben qué? voy a subir el costo de los pasajes porque eso sería prácticamente dilapidar su capital político de cara a las seccionales del 2023 ¿y eso en qué va a devenir? en movilizaciones de los transportistas y probablemente en conflicto con los municipios y ahí te agrego el otro elemento que aún no se avizora del todo le escuché al presidente de AME que es cercano al gobierno nacional sí de hecho recibió el apoyo de del ministro de gobierno de esa época el extinto César Monge y él reconocía que el gobierno no les quiere devolver un monto aproximado de 600 millones de dólares a los municipios porque no reconoce esa deuda que se viene arrastrando desde el periodo gubernamental anterior y dentro de ese monto por ejemplo hay una retención del IVA que los municipios exigen que se les devuelva eso tarde o temprano va a generar un conflicto y los municipios si tienen capacidad de movilización claro ellos tienen estructura burocrática ellos aunque recortados en su presupuesto pero no dejan de tener recursos para ejecutar obra pública y tienen organizaciones sociales cercanas ese va a ser otro conflicto que tarde o temprano va a aparecer y te dije que iba a mencionar dos pero te agrego un tercero el de las universidades ya hubo pronunciamiento de la fe we un recorte presupuestario de aproximadamente 213 millones de dólares en la proforma del 2022 en contra de las universidades y de las escuelas politécnicas a nivel de la educación pública y ahí aparece una nueva contradicción del gobierno del encuentro pues ¿cómo es que prometieron en campaña el acceso libre a la universidad pública si es que recortan ahora el presupuesto para esa propia universidad ecuatoriana sin presupuesto ¿cómo puedes aumentar el número de cupos? ¿cómo puedes contratar más profesores? ¿cómo puedes crear más mallas curriculares más mallas académicas para nuevas ofertas académicas? ¿cómo puedes construir más laboratorios? ¿cómo puedes construir más aulas más infraestructura? si ese es el problema de fondo por el cual muchos chicos no podían acceder a la carrera que anhelaban y que soñaban estudiar si hoy se reduce el presupuesto de la universidad pública igual más temprano que tarde los estudiantes universitarios y politécnicos del país se movilizarán y no es que estoy haciendo apología de la desestabilización lo único que hago es citar hechos puntuales que el gobierno está cometiendo y que aunque no quiera reconocerlo le va a generar un conflicto político y un conflicto social sí, sí, sí totalmente de acuerdo ya estuvimos incluso hablando sobre el tema del recorte presupuestario mi querido amigo Mauro muchas cosas se pueden y de hecho se quedan por el tiempo ¿dónde te encuentran? ¿dónde te ubican? ¿dónde te buscan nuestros amigos que están observándonos en este momento? Bueno, pues como siempre les pido que compartan nuestros contenidos que nos sigan en Desalineados tanto en nuestra página de Facebook en nuestra cuenta de Twitter no se olviden Desalineados ahí por favor igual en Instagram igual en TikTok y por supuesto que me sigan igual a mí en mis cuentas personales de redes sociales en mi página de Facebook me encuentran como Mauro Andino Espinosa creo que cambió por cierto ahora la dinámica de las páginas de Facebook ya no hay me gusta sino creo que solo seguidores creo no he sabido alguna notificación creo que me llegó ayer no estoy tan seguro pero si es que aún siguen activados el tema de los me gustos pues que le den un like ahí a mi página en Instagram como Mauro Cabezón Andino en Twitter como arroba Mauro Andino la E de Espinosa que me sigan y pues para tener una comunidad mucho más grande poder intercambiar criterios poder discutir debatir sobre la coyuntura política nacional que tanto nos apasiona y que tanto nos interesa para poder aportar con ideas que en los medios tradicionales y hegemónicos como siempre conversamos contigo se divulgan no se dicen se guarda silencio un silencio cómplice no quisiera dejar de mencionar hoy viste la portada de vistazo claro le faltó uno oye todos los involucrados no y el presidente lazo la foto de él no estaba ahí oye en serio de verdad es impresionante ese tipo de prácticas de verdad lámpara bien lámpara porque a la final póngalo pero no creo que quieren causarle daño y yo creo que no sé pues con todo lo que conversamos tal vez estamos condenados a aguantarnos igual que con Moreno porque así lo sostuvieron los aparatos ideológicos y los aparatos represivos del estado juegan un rol fundamental en eso para domesticar dominar meter miedo a las masas lamentablemente es así los aparatos ideológicos representados en los grandes medios de comunicación hegemónicos y los aparatos represivos del estado encarnados en la fuerza pública policía nacional fuerzas armadas son medios que inmovilizan que domestican ya sea a través de la imposición de las ideas o a través de el uso coercitivo de la fuerza y de la violencia lamentablemente es así mi querido amigo Mauro nos vemos la próxima semana abrazo enorme abrazo enorme querido Nelson chau Música ¡Gracias!